Ok, preparé ahorita, no quise hacer nada, una tira de tela de 50 centímetros, aquí está un tubito de tela forrado y lo volteé de 6 centímetros por 50, eso mismo, primerísimo plano, y una goma elástica de 1 centímetro de 25, o sea, ya tiene 1 centímetro y de acá tiene 25, ok, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a meter esta goma adentro de esta tela, ¿verdad? Con el pasacinta. Aquí tengo la primera parte hecha, vamos a dar una forma bien bonita, vamos a ponerlo acá, lo que van a hacer, me están preguntando lo que van a hacer en Caracas, en Caracas van a hacer el juego de baño, un pie de árbol y el pendón, ok, van a aprender todo eso. Listo, y ahora vamos para el otro lado. Aquí. Ay, Sergio, ¿qué va a hacer contigo? Está dormido, sin duda. Ajá, ahí está, listo. Y ahora acá. Es correcta ese día, ya Cristian sabe. ¿Cómo le quedaron los niveles de los juegos de baño, Cristian? ¿Cuántos hizo? Todavía uno. ¿Uno solo? Ay, esa empresa, Cristian. Bueno, está bien. Ok, vamos a la máquina entonces. Tiene que ver, porque imagínense, Judilia creo que ya tiene unos 50 más de hijos esta semana, que tenía unos 50 juegos terminados. Judilia, qué éxito. Muy bien. Eso lo pueden hacer a la mano, yo porque como estamos de carrerita acá, lo estoy haciendo así. Y ahorita, acá. Saben que nosotros trabajamos para todas, para todas. Para la que quiere aprender viendo el Facebook, tiene totalmente gratis todo el paso a paso, full color, que le puse de esto. O sea, que lo va viendo, lo va haciendo. La que quiere tener su manual, porque en las colecciones está muy bien que lo haga, también. Y la que quiere sentarse con un café frente al televisor y aprenderlo así, grabarlo de manera visual, también lo puede hacer. Así que no se pueden quejar. Están consentidas, pero por todas partes, por todas las redes sociales. Así que, qué bueno. Qué bueno que puedan tener esa ventana abierta. Y que no estén diciendo, ay no, si no me compro una guía no voy a hacer eso. Eso no es así. Nosotros trabajamos para todas, todas, todas ustedes. Para todos los presupuestos. Ahí está. Vamos a terminar acá. Está listo. Bueno, en el mismo tiempo que me vieron a mí, en el mismo tiempo lo deberían hacer ustedes, ¿verdad? Muy bien, ya está listo acá. Y una vez que hicieron eso, van a buscar tela de forro. Ah, apuesta. Cualquier tela de sábana que combine con los colores. Yo agarré este retazo que me quedó a mí de las de mis cortinas. Y voy a, a ver, acá. Y voy a poner este acá al revés. Así. Vamos a limpiar un poquito que se ve feo. Muy bien. Y ahora le vamos a colocar al filete por todas partes. Ya para terminarlo. Si está ocupadita con la casa, puede hacer primero toda la serie de faralados. Todos son rojos y verdes o azul y rojo. Y los va planchando. Los tiene todo acomodado y guardado. Y después hace todo el montaje de las piezas, ¿ok? Y un día se pone en el patio donde usted se sienta más tranquila a pegar todos los faralados. Así que para que trabaje por serie y le rinda mucho más. La garantía de que todos los va a vender, ya los tiene. Ya los tiene. Ya todo el mundo se los va a comprar. Muy bien. Al dar toda la vuelta, agarra el último alfilercito que es este. Lo ponen acá. Y este lo ponen acá. ¿Ok? Listo. Ya está. Con muchísimo cuidado. Voy a ir ahora a la máquina y voy a dar vuelta a todo alrededor para terminar esto. Vamos a correrlo entonces. Ahí va. Postura recta. Aguja número 16. Caramelos para el piso. Señores. Listo. ¿Por qué voy por la guata y no voy por el otro lado? Porque la guía de la costura la tengo por este lado, por el lado de la guata. De todas maneras, tengo un piecito especial puesto en mi máquina, que tiene los dientes hacia arriba, que es el que permite que no se coloquen los dientes dentro de la guata como le podría llegar a pasar a ustedes. Eso lo consigue en cualquier negocio de que venda en repuesto para máquinas de coser. De todas maneras, si en algún momento se mete la guata, para y la saca. Damos la vuelta. Ajá. Listo. Y ahora vamos a la última parte. Ya, terminado. Listo. Bien. Le quitamos todo el excedente de material y lo volteamos para finalizar con una costurita escondidita. Bueno, esta tijera me va a dejar mal. ¡Ay, qué bueno! Justo tiempo. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya volvemos, al regreso les muestro y les explico.